La voz de los poetas, los que aventan palabras, los que tejen la piedra, los que avivan los grifos del incendio y se lavan los dedos en sus llamas, los que esculpen espejos como arterias y echan bloques de azúcar en los campos minados de la sangre, los que sueñan cuchillos y atraviesan el filo de las noches con un pie en la galerna y otro quieto en el barro de las casas natales, los que llaman a voces a los botes y callan luego al borde del rescate y ven cómo se aleja la ambulancia pasándoles de largo, los que atizan cometas y hurgan calmas y confunden las rayas de las cebras con las rayas de un tigre, el galope de un pez con la espina de un árbol, los que tienen siempre hambre, los saciados, los que buscan sin fin y se abocan como dientes de leche condenados al tránsito, los que arrojan palomas a sus pozos y arena a sus paraguas, los que no se conforman, los pálidos, la miel, los contagiados, los que nunca se rinden, los que mueren de pie bajo los cascos de los mismos caballos que inventaron, los que arengan el poema con sus tropas verso a verso ordenadas, y engañan luego al mundo con sus banderas blancas, los que imantan las brújulas de lluvia y al calor de la herrumbre, una noche de perros, inventaron el don de las metáforas.